Mi gente, en este momento estamos celebrando un aniversario más de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte en la República Dominicana. Esta es la Escuela Arcilio García Bencosme, celebrando la actividad del día de hoy en honor a Duarte. Este es el canal que te orienta, Burgos Music te orienta, desde la joya de San Francisco de Macorís, en vistas panorámicas en el día de hoy, 26 de enero, día de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, padre de la patria, fundador de la República Dominicana. Burgos Music te orienta, Burgos Music te orienta, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Este es el momento que se vive en la joya de San Francisco de Macorís. Conmira a la celebración de un aniversario más del natalicio de Juan Pablo Duarte. Dale me gusta al video y no dejes de compartirlo. Hoy, mañana y siempre, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Gracias. Desde las entrañas de San Francisco de Macorís. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!